Vamos por la iglesia de San Bartolomé en esta tarde que ya empieza a oscurecerse vamos en busca de una casa especial que forma parte de la historia es la casa donde falleció trágicamente el futbolista que es Alteco Mario Camposeco aquí vamos por la iglesia de San Bartolomé aquí está su bonita torre de campanario que convoca misa cada momento y hay una curiosidad también que no vamos a pasar desapercibidos y de lo cual les hemos hablado siempre y son los chorritos las pilas públicas que sirvieron a los vecinos para ir a traer agua porque en las casas no había agua entonces en cada barrio en cada esquina había un chorro como este y los vecinos pues iban a recoger agua en tinajas, en botes, en tambos, en galones lo que fuera pero iban a traer agua para el consumo en algunas casas había pozo pero el agua de pozo no es para tomar porque no es potable y el agua potable era la que la municipalidad y la municipalidad proveería por medio de estos chorros queda el recuerdo y como está bien pintada miramos que hay un pequeño rótulo donde dice si esta es una campaña que emprendió la señorita mercedes chochón cuando fue a Humial Tinimit y era de restaurar todos los chorros estos que habían en distintos lados y si logró restaurar bastantes le faltaron varios porque si se quedaron muchos pero ella ya entregó su su periodo de gestión de reina y ahora pues quedó para el recuerdo eso de estar de de restaurar y de pintar estos chorritos solo el recuerdo queda porque ya no tiene chorro ya no tiene llave pero está el testimonio al pie del campanario de la iglesia San Bartolomé aquí vamos nuevamente en busca de la casa que les ofrecimos presentar hoy parece que esta es la primera avenida primera avenida aquí hay un callejón solo para que ustedes vean los callejones y algunas casas muy características como esta otra casita María y rojo óxido con blanco que miramos porque tiene una especie de capiteles aquí bien cuidados arco romano y sus aceras bien decoradas pues esta es la calle que ofrecimos venirles a enseñar la calle donde murió Mario Camposeco un gran goleador del Chelajú que lo hizo campeón en aquellos años y que quedó para la historia esta es la casa en 1951 parece que murió Mario Camposeco y entonces Mario Camposeco fue un héroe del fútbol porque era gran goleador y no había como él y puso muy en alto el nombre del Chelajú también el nombre que Chaltenango y el de Guatemala porque era seleccionado y cuando él participó Guatemala se traía los triunfos ante grandes equipos y también en amistosos que no eran de selección pero Mario participaba con municipal y otros y pues es gran historia la que quedó y entonces ahora pues solo se recuerda aquí en esta casa dicen que cayó una avioneta que después de un partido fueron a dar un colazo en avión pero con mala suerte que la camioneta la avioneta perdió su estabilidad y ya no pudieron controlarla y aquí vino a estrellarse y aquí pues quedó muerto Mario Camposeco lo lloró el pueblo y fue un gran entierro así nos cuentan pues parte de la historia que hoy les hemos traído convidamos a ustedes la lectura de una placa de mármol donde dice aquí murió Mario Camposeco más arriba hay otra más explícita donde podemos leer en memoria al caballero del deporte Mario Salvador Camposeco López a los 50 años de su trágico fallecimiento 17 de junio del 51 17 de junio del año 2001 que es Saltenango 16 de junio del año 2001 es en la calle amigos que desemboca o que dirige que lleva hacia el cenizal aquí el cenizal todavía está retirado tan lejos pero también por esta calle se puede llegar la casa pues en aquellos años tal vez no era así ha sufrido cambios y remodelaciones pero esto es lo que hoy les hemos traído a enseñar a ustedes